Sábado en la noche Matándola aquí en Solea Les voy a enseñar unos pasitos Del señor Lucio Luego va a bailar Marco Luego el caballo Te voy a echar un pasito Luego Juanito Y luego Nico Va Nico, échale Eso mi rey Abrazos, abrazos Ahora voy yo Échale Échale, échale Échale Ok, ¿quién va? Oscarín, un pasito Ahí va Va Cadenita, échate uno No, Juanito Juanito, Juanito Uno, uno, échale, échale papá Dale, dale Dale caballo, dale Como Víctor, como Víctor Como Víctor No, no ¿Cómo vena Víctor? Como Víctor Eso sí, eso era Sí, ya nos vieron No, ¿cómo hace las manos? Bien, ¿Víctor? Víctor Como que cacha granizo, ¿verdad? Échate uno, chico Chicos, un pasito ahí Échale un pasito Échale un pasito Échale un pasito Échale un pasito No más para Échale un pasito Hello Ben